Estos son momentos inolvidables en la capital, donde la gente sale a la calle a disfrutar de un día de expansión, turismo y felicidad. Así es de bonita esta capital, la capital Bogotá, la ciudad más linda del universo, Bogotá, la ciudad sin igual en el universo, tan bella, tan preciosa, tan linda, tan adorada, tan hermosa, Bogotá.